Bueno, bueno, Uberito es una extensa plantación artificial de pino caribe, obra del visionario JJ Cabrera Malo, ingeniero forestal y agrónomo venezolano, quien de joven conoció la región de Guanipa y consiguió apoyo político y financiero para evitar que buena parte de la meseta, que es una formación geológica en el oriente de Venezuela, a la altura de los llanos orientales ubicada al sur del estado de Monagas, se convirtiera en un desierto al permitirle forestar la zona con una variedad de pinos caribe, el cual es el árbol que más se adapta a sus condiciones climáticas. Hoy, este bosque tiene una extensión de 500.000 hectáreas aproximadamente, y fue un proyecto que tuvo continuidad en los gobiernos que se sucedieron hasta el actual. Dirigido por la empresa Profarca, adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana, es importante también mencionar que la temperatura de Puerto Daz bajó unos grados centígrados generados por el efecto del bosque de pinos del caribe. Además de que se creó un ecosistema de flora y fauna que le otorga a este paraje la condición del más grande bosque artificial del planeta, por lo cual todos y todas las venezolanas debemos sentirnos orgullosos del llamado bosque de Ubería.